Hola, soy Alex González y estoy aquí para demostrarles la nueva línea de platillos Piesty Signature Precision. El propósito de crear los Signature Precisions fue precisamente para darle al baterista un platillo más accesible, es decir, alguien que quiere tocar Signature pero que no le alcanza el presupuesto. Estos platillos están hechos con la misma aleación de los Signature, pero a la vez son otros sonidos. Piesty hizo toda una investigación, muchas pruebas y encontraron un proceso de manufactura para lograrlo. Y gran parte del éxito de estos platillos es el sonido que se obtuvo. A continuación, una muestra de la línea Piesty Signature Precision, China 18. Thin Crash, 16. Thin Crash, 18. Hi Hat, 14. Sound Edge, 14. Splash, de 10. Heavy Ride, 22. Crash, 18. Crash, 16 Ride, 20 Las características de estos platillos son muy claros, brillantes, tienen mucha proyección y se pueden utilizar para diferentes géneros de música, como el pop, el rock, rock alternativo, rock pesado, funk, rhythm and blues y música latina. Son muy versátiles y se pueden usar tanto en estudio como en vivo. Para más información sobre los Signatures Precision, visita la página de Paiste www.paiste.com. Gracias.